Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, soy Isabela Maldonado y hoy vamos a abordar por qué es importante para el área de talento humano la formación en las organizaciones. El ser humano es sociable por naturaleza, le gusta aprender y el ser humano también aprende con nosotros y en ese sentido todos estamos dispuestos a querer lograr objetivos a través de la capacitación porque necesitamos formarnos y tenemos habilidades que son blandas y que se van formando desde la niñez. También tenemos habilidades duras que también requieren capacitación, entonces la formación y la capacitación son importantes para el ser humano, para que el ser humano amplíe su horizonte y despierte conciencia y sobre todo quiera desarrollar un proyecto de vida productivo que aporte a la sociedad, es decir, porque a medida que uno se capacita tiene mayores posibilidades y mayores oportunidades de desarrollar más espacio, de poder ampliar su acuario, de poder expandirse y el ser humano entre más se expande y quiere un poco más. Entonces está desarrollando parte de su naturaleza, además a medida que usted o que uno se capacita tiene mayores fortalezas y habilidades y por ende oportunidades de crecer en el mundo laboral y de tener reconocimiento y esta a su vez es parte inherente del ser humano. Bueno, anteriormente el ser humano buscaba aprender de todo, ser multifuncional, hoy en día las tendencias es que los seres humanos nos estamos volviendo más especializados en temas, entonces no tenemos por qué saberlo todo, simplemente a medida que se tiene una caja de herramientas o se va desarrollando una labor, sabes que requieres adquirir unas nuevas habilidades porque no son parte de ti y todo se aprende a través de la capacitación, el intercambio con el otro y los procesos de formación. Así como lo dice Chaveñato en el 2002, las personas son seres humanos, son activadores inteligentes de los recursos organizacionales y son socios de la organización. Lo anterior conlleva que los objetivos de la gestión moderna de personas sea ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos y realizar su misión, a suministrar competitividad en la organización, a facilitar a la organización empleados bien capacitados y motivados. Es ahí la importancia de evaluar las capacitaciones que realizamos para saber cómo va este proceso con los empleados y así conocer su nivel de motivación dentro de la organización. Permitir el aumento de la autorrealización y la complacencia de los empleados en el trabajo. Es importante medir el sentido de pertenencia también. Desarrollar y conservar la calidad de vida en el trabajo es indispensable que los colaboradores se sientan parte de la empresa. La mayor parte del tiempo están en ella y es significativo que se sientan ser reconocidos, valorados, porque el objetivo final es que ellos disfruten lo que hacen y quieran permanecer haciendo su labor. Todo esto con el fin de lograr la sostenibilidad organizacional en una época de profundos cambios a través del desarrollo del liderazgo y de competencias. Los planes estratégicos de capacitación, de formación, de carrera y políticas claras de formación del talento deben incluir un sistema de evaluación y control de dicha formación y todo esto es con el fin de lograr que los colaboradores adquieran habilidades múltiples y estén en un continuo proceso de aprendizaje. Recuerden que el factor humano es de gran importancia para poder lograr el éxito de lo que queremos tener. Es decir, a medida que la empresa se desarrolla a niveles de productividad, los equipos humanos logran objetivos colectivos e individuales a la par. La organización tiene la obligación de sostenerse en un mundo cada vez más competitivo y las personas tienen la necesidad de disfrutar lo que hacen para conservar sus empleos, ser productivos y desarrollar sus proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Toda esta información fue con el apoyo del libro de Agudelo Regó, Beatriz Eugenia, Formación del Talento Humano y la Estrategia Organizacional en Empresas de Colombia y Chaveñato Hidalberto, Gestión del Talento Humano, Tercera Edición. Muchísimas gracias.